Gran fiesta patronal En honor a la Virgen de la Puerta 2017 Organizado por el Comité de Devotos Virgen de la Puerta A celebrarse los días 13 14, 15, 16 de diciembre El miércoles 13 de diciembre 6 de la mañana, quema de 21 camaretazos 9 de la mañana, voley y fútbol amistoso del Grupo Baltorano 12 del día, la bienvenida a las danzas visitantes de la libertad 3 de la tarde, almuerzo para los devotos en general 4 de la tarde, bajada de la Virgen de la Puerta Con sus respectivos negritos Donado por el señor Enrique Caballero 10 de la noche, gran baile social Son los mejores del momento Llega Teodoro Avellano y su grupo Cielo Gris Ya llegó, ya llegó Junto al Rey del Vacilón Mateo, Mateo Palomares Su grupo 101 Amenizado por Oscar Serna y Fermín Morales 12 de la noche, crema de fuegos artificiales Donado por el devoto Eduardo González Romero Acompañado de banda de músicos De crece al 16 de diciembre Vamos a la fiesta patronal En honor a la Virgen de la Puerta 2017 ¡Los esperamos!